Nosotros hemos establecido un modelo de metas de gestión, hemos considerado 200 metas de gestión. Estas metas de gestión van a estar publicadas a partir del día 3 de enero del año 2014, pero quiero considerar por lo menos algunas que son importantes. Tenemos metas por parte de ANSES para la distribución de 4.915.372 netbooks, que es una estrategia muy importante que ha impulsado la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el objeto de extender el uso intensivo de la tecnología en el sistema educativo nacional. También la extensión de 1,6 millones de pensiones no contributivas. Esto es muy importante porque antes las pensiones no contributivas se otorgaban contra la defunción del beneficiario anterior. Hoy se considera un derecho social y eso implica una cobertura de carácter previsional. La República Argentina es uno de los países con mayor cobertura previsional de carácter universal a nivel mundial. Tercero, la reducción de mortalidad infantil. Argentina viene experimentando en los últimos 10 años una reducción abrupta en la tasa de mortalidad infantil. De 11,1 por mil en promedio actualmente, la meta es llegar a 9,8 por mil, es decir, un dígito de mortalidad infantil. En tercer lugar, entre otras consideraciones desde el punto de vista del Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que es trascendente es que la República Argentina supera o superará 0,65 por ciento de inversión en ciencia y tecnología respecto al Producto Interno Bruto, que es una de las cifras más significativas en términos de una serie estadística larga de tiempo e implica, entre otras cosas, una meta de 81.600 metros cuadrados de institutos científicos en el país. También dentro de las metas está la elaboración del 100 por ciento de documentos nacionales de identidad para toda la población para el año 2015. También se establece la adquisición de 1.250 unidades cero kilómetros para determinado tipo de líneas, Mitre, Roca, Sarmiento, Belgrano Sur y San Martín. También eso tiene por objetivo mejorar sustancialmente la calidad del servicio en materia ferroviaria. También 35.000 empresas beneficiadas a través de programas de inversión productiva en materia de desarrollo industrial. El Ministerio de Trabajo ha planteado una meta de reducir por menos del 30 por ciento el empleo informal. El empleo informal tiene dos bases de datos posibles, la del Ministerio de Trabajo y también la de AFIP porque considera una menor proporción, o mejor dicho, un coeficiente técnico distinto. Pero en general el Ministerio de Trabajo tiene como meta llegar a menos del 30 por ciento de empleo informal para el año 2015. También a 1,5 millones de trabajadores en materia de formación profesional. Y el Ministerio de Agricultura está proyectando una meta de casi 115 millones de toneladas para la producción de cereales y olaginosas en el año 2015. Respecto al tema del suministro energético, hemos tenido el pico máximo de ayer a 15 horas con 23.334 megavatios. Eso implicó caídas de estación transformadora y subestaciones que produjeron cortes y esos cortes obviamente han afectado el suministro de energía eléctrica en el país. En 2013 hubieron inversiones significativas que permitieron 700 megavatios de incremento de oferta, Sorrento de 150 megavatios, Renovable de 150 megavatios, Brigadier López de 180 megavatios y General Roca de 120 megavatios. Y están en proceso de construcción múltiples centrales por 3.250 megavatios. Obviamente el incremento de la oferta energética en megavatios tiene que estar acompañado también en un mecanismo de inversión en media y baja tensión a los efectos de garantizar el suministro del fluido eléctrico en condiciones satisfactorias para cada uno de los usuarios. Y esa es una responsabilidad estricta de quienes efectivamente prestan el servicio.